¿Cómo ganar más y trabajar menos? Eso es lo que todo el mundo quiere, pero ¿cómo lo logramos? Bueno, en el libro de hoy de Sam Carpenter, que se llama Work the System, de hecho es un libro del cual estaba comentando con un amigo que tengo en Perú, muy querido, desde hace un par de años ya, Work the System, un librasasazo, la verdad, de Sam Carpenter, y él explica cómo ganar más y trabajar menos. Y como ya te lo imaginarás, la solución es usar sistemas. Así es, no importa qué tipo de negocio tengas, no importa si es un negocio en internet, fuera de internet, si es un negocio de redes de mercadeo, si es una empresa propia, incluso si tienes un empleo, lo que sea, puedes ganar más trabajando menos si aprendes a utilizar los sistemas de la manera adecuada. Así que veamos un poco de cómo usar los sistemas adecuadamente para poder ganar más trabajando menos. ¿Por qué? Porque usar un sistema es como si tú utilizaras una palanca para mover una piedra en vez de empujarla con las manos, ¿me entiendes? Mucha gente trata de cavar un hoyo con una pala cuando puede utilizar una retroexcavadora. ¿Te das cuenta de la diferencia? Con una pala, pues tú vas a poder mover poca cantidad de tierra cada vez que haces una acción, cada vez que ejecutas una acción. Mientras que con una retroexcavadora, mientras que con un tractor, vas a poder mover una enorme cantidad de tierra cada vez que ejecutas un movimiento. Por lo tanto, ganas más con menos esfuerzo y con menos tiempo usando sistemas. Ejemplos de esto, si tienes una empresa, organiza mejor a tu equipo de trabajo. Ahora, por ejemplo, nosotros sabes que tenemos equipo de telemarketing por WhatsApp, que llaman por teléfono a todos nuestros clientes. Y una de las grandes problemáticas que habíamos tenido en los meses anteriores es que tenemos mucha gente, mucha gente, mucha gente, más de 9000 personas que nos han contactado en los últimos 5 a 6 meses. Imagínate, 5 a 6 meses, 9000 personas nuevas nos han contactado para preguntarnos sobre los cursos, productos, servicios, etcétera. Y bueno, la realidad es que muchas de esas personas se pierden porque no los atienden rápido, porque, dame un segundo, porque no los atienden rápido o porque, sí, principalmente por eso. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes los sistemas bien afinados? Pierdes clientes y tienes que trabajar manualmente una y otra y otra vez. Tienes que explicarles a cada uno de tus miembros de tu equipo desde cero. Bueno, ¿qué pasó? Que uno de mis amigos, uno de mis asesores, más bien, me está apoyando, creando un kit de capacitación para poder tener a coaches certificados conmigo, a personas que hayan pasado un programa de entrenamiento. Y entonces, ya que tienen ese programa de entrenamiento, es decir, un sistema, mi equipo va a ser certificado. ¿Por qué? Porque está entrenado para poder atender a los clientes porque tiene un sistema metódico que le permite, que me permite a mí duplicarme literalmente. Yo pienso y saco de mi cerebro una información que quiero que mi equipo de telemarketing duplique, los certifico mediante un programa de capacitación. Y una vez que han pasado exitosamente el programa de capacitación, son literalmente un Gabriel Blanco duplicado. Entonces, fíjate, utilizas un sistema para trabajar menos y ganar muchísimo más dinero. En el ámbito de los negocios en internet, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, a mí me encanta usar, de hecho, para poder generar más dinero con menos esfuerzo, es la automatización. ¿A qué me refiero con la automatización? Y esto no lo usan muchos empresarios. Empresarios de multinivel no lo usan. Empresarios de productos tradicionales no lo usan. Empresarios de comercio electrónico no lo usan. Empresarios de coaching no lo usan. Empresarios de infoproductos y de afilados. Ningún, muchos empresarios no usan esto adecuadamente. Y con automatización me refiero a lo siguiente. Digamos que hoy en día tú estás haciendo publicidad en Facebook y toda la gente que te contacta, tú le escribes por Facebook o le escribes por WhatsApp y le llamas por teléfono para hablarle de tu negocio, para explicarle de tus productos, para tratar de venderle. Estás perdiendo mucho tiempo, estás perdiendo mucho dinero cuando no usas sistemas de automatización. ¿Qué tipo de sistemas de automatización nosotros usamos? Todos. Sí, nosotros usamos automatización para publicidad, automatización para lograr tráfico orgánico, automatización para lograr prospección, automatización para lograr fidelización y automatización para lograr clientes. ¿Cómo? Por medio de estrategias de robots de Instagram, robots de Facebook, autorespondedores de Facebook y autorespondedores de correo electrónico. Entonces, fíjate, cuando tú tienes todos estos sistemas trabajando para ti, no importa en qué industria estás, si estás en multinivel, si estás en negocios tradicionales, si estás en comercio electrónico, si estás en marketing de afiliados, si vendes infoproductos, si vendes coaching, no importa cuál sea tu industria, puedes conseguir clientes, clientes, clientes y tu trabajo es simplemente llevar gente, 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 gente a una página en donde capturas los datos, esos datos reciben información, 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 información en automático. De hecho, hoy construí un embudo justamente para un, estoy construyendo como 7, 8 embudos al mismo tiempo, todo el tiempo me contactan empresas, empresarios, para que les pueda construir sus embudos automatizados y que generen prospectos constantemente para sus negocios. Y hoy justamente construí el embudo para una persona que es afiliado de nuestros productos, de hecho, y le construimos un embudo donde hay una página de captura, una página de correo electrónico, donde dejan su nombre y correo y al siguiente día le enviamos otro correo y otro correo y otro correo, así durante 26 días completos, 26 días completos promoviendo nuestros productos. Y fíjate, entonces el trabajo de esta persona es nada más llevar gente hacia la página inicial de captura. Una vez que llega gente ahí, llega gente ahí, digamos que llegan 100 personas por día ahí, de esas 100 personas por día, 30 se registran, de esas 32 compran y el producto vale 40 dólares, él se gana 20 dólares, entonces está ganando 40 dólares diarios, 1,200 dólares al mes, simplemente por mandar a 100 personas al día a su paginita donde piden nombre y correo electrónico, porque todo lo demás está automatizado, ¿sí? Todos los días les llega un mensaje, todos los días les llega un correo y eso se convierte en ventas. ¿Cómo ganas más y trabajas menos? Usas la sistematización y la automatización para que tú no tengas que hacer el trabajo, para que tú no tengas que responder manualmente a cada prospecto y que eso no sea un problema, ¿sí? Esa es la gran lección de hoy de Work the System de Sam Carpenter y el ejemplo es este embudito que creamos hoy para uno de nuestros afiliados, que simplemente era una página de captura con seguimiento de 26 días, 19 correos promoviendo 4 productos y lo único que él tiene que hacer es mandar 100 personas al día para convertir 30 suscriptores, para que esos 30 suscriptores hayan dos ventas, se gane 40 dólares diarios de comisión, 600 a 1,200 dólares mensuales, solo mandando 100 personas hacia una página de captura todos los días. Lo mismo se puede hacer con el robot de Facebook, es un poquito diferente, porque en Facebook pues no se pueden enviar mensajes tan largos, no se pueden enviar videos, porque la gente no ve los videos directamente ahí, pero también es una buena, tremenda estrategia. Yo hoy en día tengo unos 20 mil personas en ManyChat, en mi robot de Facebook y cada vez que mandamos un mensaje, pues no te digo qué pasa, llegan 200 a 300 personas a nuestro WhatsApp en minutos y mi equipo de telemarketing se vuelve loco. Pero imagínate, cuando tú aprendes entonces a sistematizar adecuadamente, a pensar en sistemas y no solo pensar en cómo vendo, sino cómo vendo en automático, cómo vendo a las masas y preparas tu negocio para que funcione de manera automática para vender a las masas, entonces vas a poder ganar más trabajando menos. No seas tú el que trabaja para ganar dinero, mejor pon a los sistemas automatizados a trabajar para ti. Si quieres saber un poquito más de cómo generar ganancias en automático con estos sistemas, pues bueno, mándame un mensaje privado o visita alguna de mis páginas, búscame en algún lado, aquí mismo en la fanpage, o déjame un comentario aquí y yo te voy a dar toda la información de cómo puedes automatizar tu negocio o cómo puedes trabajar con nosotros para que automaticemos tu negocio y generes muchos, pero muchos, pero muchos más ingresos. Señoras y señores, esto es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy un libro de Sam Carpenter, Work the System. Un abrazo para todos y nos vemos mañana.